Por tierra, por cielo y por mar, fue el último ataque de jamás hacia Israel. Hace menos de 24 horas, miles de misiles lograron ingresar a diferentes puntos del país. Millones de israelíes despertaron con el sonido de los cohetes. Sin duda, un ataque sin precedentes. Se dice que esta sería la tercera intifada. La primera, la década de los 80, la segunda a principios del siglo, los 2000, y ahora esta tercera que vamos a ver en qué termina.